y bien amigos pues vean ya estamos en la fabricación de nuestra máquina cascada lo más difícil es bueno yo que no hay ningún manual en internet ni nada este yo sé que para muchos ha de ser fácil instalar este motor pero cuando estás haciendo la máquina desde cero y sin que la hayas copiado de otra vamos a ver cómo cómo va a quedar esta vez ahí está se está moviendo hasta la parte de atrás y esta es la parte de enfrente todavía le faltan todavía le faltan muchos herrajes le faltan herrajes donde le vamos a dar más espacio acá al frente acá al frente aquí llega hasta ahí entonces aparentemente se ve que va a tirar las monedas pero le vamos a poner unos tres centímetros más para que nos dé margen entonces lo más difícil era hacer el mecanismo ya lo ya lo tenemos vean ya se mueve sin problema obviamente aquí la tengo en dos tablas pero ya cuando esté en su base fija ya no va a tener ningún problema aquí está mi taladro para que vean qué es lo que este más o menos pesa unos dos kilos y medio entonces yo le puedo seguir poniendo poniendo más cosas y obviamente las va a cargar porque tiene mucha fuerza este motor no tiene velocidad pero tiene mucha mucha fuerza yo le calculo que si le pones aquí unos 20 25 kilos de los mueve sin problemas y ahí está el diseño ahí está miren ahí está el funcionamiento ya se las voy a mostrar cuando ya la tenga yo este cómo se llama preparada ya pintada pero ahí está miren moviéndose sin problema este ya cuando esté pintada yo creo que la voy a pintar de un color este sólido no le voy a poner estampado algo fácil para que la podamos ver ya terminada esta era la parte que me preocupaba la parte mecánica que vean está todo calculado aquí se le dejaron 3 milímetros aquí miren dónde está mi uña para que esté corriendo sin problema este me costó un poco porque la verdad este no tenía yo ni idea de cómo hacer este este esta cosa porque el motor gira sus 365 grados pero vean gracias a dios ahí está vamos a ver qué qué tal qué tal nos queda ya terminada la vamos a hacer chiquita la vamos a hacer para empotrar ya han visto mis vídeos que este he ido a visitar alguna una máquina cascada más o menos me ha aprendido de memoria cómo cómo están los escalones espero yo poder este lograr terminar este proyecto amigos les agradezco mucho que nos visiten en el canal aquí estoy con archi archi me está ayudando también en el proyecto estamos aquí este muchos días de trabajo guardar si yo como cuántos llevamos como dos días no intentando hacer el proyecto o sea noche tres días ya intentando hacer el proyecto verdad yo no archi de aquí está archi y nos está apoyando con el proyecto verdad sí bueno amigos pues yo los dejo un saludo cordial un abrazo y pues suscríbanse al canal si les gusta el contenido nos vemos en un próximo vídeo adiós